Música Saludos y bienvenidos a este espacio de noticias de Mancha Centro Televisión Alcázar de San Juan. La ciudad sigue apostando por una realidad aumentada y esto es para consolidarse como destino turístico inteligente. El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan ha presentado un nuevo proyecto para la consecución del objetivo de convertir a la localidad en un Smart Destination o un destino turístico inteligente. La nueva propuesta de potenciación del turismo se abraza tecnológicamente a la realidad aumentada. El objetivo de esta nueva iniciativa es poder contemplar recreaciones históricas en 360 grados con un tinte interactivo y lúdico, usando dispositivos móviles como teléfonos o tables, como si fueran anteojos con los que situarnos en primera persona en diferentes enclaves de relevancia de la ciudad y poder hacer una comparativa histórica. Seis placas de acero inoxidable en varios puntos de la localidad son placas señalizadoras que permiten que a través de un móvil o de una tablet cualquier persona pueda disfrutar de un viaje al pasado y ver cómo fue nuestra ciudad en las distintas épocas que hemos recreado. Para ello es necesario colocarse al lado de la placa y escanearlas a través de un código QR, pero también directamente en una página web, que es vr.alcazardesanjuan.es y a través de ello van a aparecer dos funciones, por un lado la recreación histórica 360 y por otro lado un juego interactivo. Estas placas sirven como señalización e informan de que dichos puntos cuentan con una recreación en realidad aumentada, el nombre de la recreación en español e inglés, así como la página web desde la que acceder a dicha recreación. Se han hecho cuatro recreaciones históricas, por un lado en la calle Carmen y Mosaicos, se ha hecho la recreación del siglo IV y se han habilitado dos puntos de visualización al interior de una villa romana en el barrio de Santa María. En el conjunto palacial, junto a la iglesia de la parroquia de Santa María la Mayor, se ha puesto un punto y se va a recrear el siglo XVI. Otra recreación del siglo XVIII en el cerro de San Antón, concretamente en nuestros molinos, la placa está instalada junto al molino Dulcinea y se puede observar cómo era anteriormente nuestro paisaje manchego desde un enclave tan importante. Y por último, la última recreación que se ha hecho es del año 1917, del siglo XX, y se ha hecho en la actual plaza de España. La concejala ha valorado positivamente la implementación de esta nueva propuesta que tiene el objetivo de seguir ampliando el catálogo de proyectos de promoción del turismo. En este sentido, ha destacado la importancia de seguir trabajando para potenciar el turismo en Alcazar de San Juan. Y por eso es muy importante que sigamos apostando por ideas novedosas como las que vamos a presentar hoy. Desde la concejalía de turismo estamos desarrollando y trabajando en que nuestra ciudad sea un smart destination, o lo que es lo mismo, un destino turístico inteligente, apostando por la tecnología, pero también gracias a la sostenibilidad, para hacer más enriquecedora la visita, tanto para nuestros vecinos, pero también a los miles de visitantes que lo hacen durante todo el año. La concejala también ha hecho referencia a otro proyecto financiado con fondos europeos y que mantiene la misma filosofía en cuanto a innovación, como ha sido la instalación de dos tótems interactivos, uno en la oficina de turismo situada en la plaza de España y otro en el kiosco cultural de la calle Emilio Castelar. Desde cualquiera de los mismos se puede planificar una visita turística. Todo ello acompañado también de información, detalles que permitan al visitante conocer cómo era nuestra historia. Este trabajo se ha hecho gracias al esfuerzo tanto de una empresa especializada, pero también se ha requerido el trabajo de actores, también de arqueólogos, historiadores, y también agradecer sobre todo a los técnicos del archivo municipal que sin ellos no hubiera sido posible estas recreaciones. Y en la verdad estamos muy contentos de cómo se han dado. En los próximos meses seguiremos anunciando nuevas medidas, porque estamos muy empeñados en ser una Smart Destination, dotar de contenido para que no solamente puedan visitar nuestros recursos, sino que también lo hagan de formas lúdicas, entretenidas y seguir apostando por ideas novedosas en cuanto a materia turística. Accede mediante el navegador Google Chrome a la página web grabada en la placa de acero inoxidable o a través del código QR que se pueden encontrar en folletos informativos y promocionales de este proyecto. En el futuro próximo se podrá también acceder a través de la app de Turismo Alcázar. La alcaldesa ha recibido en el ayuntamiento a los niños y niñas saharauis y a sus familias de acogida en Alcázar de San Juan, que han llegado un año más dentro del programa Vacaciones en Paz. La alcaldesa Rosa Melchor y la concejala de Cultura Cristina Perea daban este lunes la bienvenida a tres de los nueve niños y niñas saharauis que han llegado a Alcázar de San Juan y Comarca como parte del programa Vacaciones en Paz. En total son 49 los que han llegado a la provincia de Ciudad Real con la ayuda de la Diputación que ha asumido los gastos de los billetes de avión. Organizado por la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui bajo la batuta de su presidenta Feli Romero, Vacaciones en Paz se trata de un proyecto con el que llevan múltiples veranos haciendo de nexo entre familias de nuestra comarca y niños y niñas de los campamentos de refugiados saharauis, facilitando la tramitación y brindando a estos pequeños y pequeñas la oportunidad de pasar unos meses alejados del calor abrasador y de las precarias condiciones de los campamentos. Dos trabajadores resultaban heridos ayer tras caer la grúa en la que estaban trabajando. Fue en la calle Torres. Dos trabajadores han resultado heridos al volcar una grúa y caer desde 10 metros. Los heridos han sido trasladados al Hospital Mancha Centro. Según fuentes de la policía local se encuentran fuera de peligro los dos hombres que se encontraban trabajando en una obra en la calle Torres de Alcazar de San Juan y tuvieron ayer un accidente laboral tras caer de una altura aproximada de 10 metros, tal y como informaba el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha. Los trabajadores caían sobre un vehículo que estaba aparcado y que al parecer podría haber amortiguado parte del golpe en su desplome de la cesta elevadora donde se encontraban al volcar la grúa de tijera en la que estaban subidos ya que parece que la grúa se encontraba mal anclada al suelo. Ambos trabajadores resultaban heridos y fueron trasladados al Hospital Mancha Centro encontrándose en este momento fuera de peligro ya que parece que el traumatismo craneoencefálico que sufrieron no ha resultado ser tan grave como se pensaba en el primer momento. El más joven de 32 años de edad fue atendido en uvimóvil con traumatismos en cabeza, tórax y piernas. El mayor de 43 años fue trasladado en ambulancia de soporte vital básico también con traumatismo craneoencefálico. Como decimos, ambos se encuentran fuera de peligro aunque con fracturas de diversa consideración en costillas y brazo y heridas en rostro que han sido tratadas. Hasta en lugar de los hechos, además de los servicios sanitarios de emergencia, se desplazaban patrullas de Policía Local y Policía Nacional. La Policía Local acordonaba la zona y pasaba las diligencias a la Policía Judicial para su investigación. Anoche en Alameda de Cervera tuvo lugar el quinto de los escenarios de verano. ¿Quién dijo Copla? Este era el nombre del espectáculo que muchas personas disfrutaron precisamente allí en Alameda de Cervera con la actuación de La Empodera. Y yo debí ser rano cortarme la vena cuando ante los talles de una coplaría pusiste en miro mi carne morena con una palabra que no conocía. Alameda de Cervera era la ubicación para el quinto de los espectáculos de los escenarios de verano 2024. ¿Quién dijo Copla era el nombre con el que se presentaba La Empodera? Pues continuamos con los escenarios de verano. Hoy nos encontramos en Alameda de Cervera que ya se viene repitiendo durante varios años hacer aquí un escenario de verano. Y hemos cambiado un poquito el tono del escenario de verano porque este verano va a ser Copla. Copla con esta mujer tan maravillosa que tenemos aquí acompañada de varios instrumentos. Tenemos teclado, tenemos batería, tenemos guitarra y un violín que se nos ha unido en el último momento con lo cual yo creo que veremos un espectáculo de mucha calidad y que va a gustar a todo el mundo y muy divertido y animado, sobre todo animado. La cantante albaceteña Nieves Navarro, cuyo nombre artístico es La Empodera, actuaba con su espectáculo de Copla y flamenco. Conocida por su participación en el popular programa A Tu Vera, Nieves decidió quitarse el traje de Faralaes y darle un aire nuevo a su repertorio musical. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues soy Nieves Navarro, aunque últimamente soy más conocida como La Empodera. Y bueno, pues dado que mi experiencia con La Copla nace de A Tu Vera precisamente, y de eso hace ya unos cuantos años, era como que había que renovarse o morir. Entonces de ahí nace el producto de La Empodera y de ahí reciclamos un poquito lo que son esos diamantes literarios que tenemos en España, muy bonitos de hecho, y que es una lástima que la gente joven hoy día no aprenda a escuchar ese tipo de música. Entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido darle un poquito la vuelta para que suene un poquito más actual, más juvenil, más bailable, pero siempre y cuando nunca pierda esa esencia folclorística que tenemos con La Copla, bueno, y con ese puntillo flamenco que le damos a todo nuestro repertorio. El público asistente disfrutó con una acertada selección musical variada que fue desde el flamenco a la cumbia. La zarzamora, limosna de amores, voy a verte de nuevo de Gloria Estefan, temas propios como Naena, y un fin de fiesta con una selección de canciones de María Jiménez, consiguieron que el público pasara una agradable velada, cantando con la propia Nieves Navarro en este quinto escenario de verano que se podrá ver en nuestra programación en Mancha Centro Televisión. Tú ven a mí, derrama tu corazón, quiero juzgar al amor como la lluvia návil. Tú ven a mí, quiero sentir ese amor, tus besos son para mí, mi luna llena, mi sol, mi alegría de vivir. ¡Hasta! El siguiente de los escenarios de verano será mañana jueves en el Auditorio Pedro Cerolo, en el Parque Alces. Será Ananeri López quien nos diga y nos hable de, no sabemos porque dice algo así como, tengo una historia que contarte. Será mañana. Vamos ya con la información del tiempo y el punto final a este espacio de noticias de Mancha Centro Televisión, Alcázar de San Juan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.